Como una flecha clavada en mi pecho Te llevo en mi mente noche y día Y aunque me digas que no me quieres Yo te aseguro que siempre has sido mía Tus coqueteos lastiman mi alma Pero ni así dejo de quererte Y jamás perderé las esperanzas De que a mi lado un día pueda verte El mil pedazos se parte mi alma El mil pedazos mi corazón Por tu cariño estoy sufriendo Y poco a poco muero por tu amor Y un bonito saludo a las amigas Claudia y Susana de Turismo, La Quinta, Sepuliacán, Sinaloa Cuando te miro que pasas por la calle Se me destroza el corazón El mil pedazos De imaginarme que alguien pueda robarme Este cariño que siempre has de negarme El mil pedazos se parte mi alma El mil pedazos mi corazón Por tu cariño estoy sufriendo Y poco a poco muero por tu amor La Quinta, la Quinta, Sepuliacán, Sinaloa